Ernesto Sánchez Pérez, director regional de la Secretaría de Bienestar Jalisco, informó que desde el fin de semana pasado se encuentran entregando los apoyos bimestrales del programa de 65 más a adultos mayores y personas con discapacidad, por lo que es importante que acudan a recoger su pensión en las sedes que se les indique. En este sentido comentó que este fin de semana pasado entregaron a más de 800 adultos mayores su pensión de 3.850, mientras que a 100 personas con discapacidad se les dio un pago de 2.800. Sin embargo, continuarán entregando este apoyo esta semana en la lija el lunes 19 y martes 20 y miércoles 21 en el domo de Ixtapa, por lo que el funcionario pidió a los beneficiarios a que acudan a recoger su pensión, a quienes les hablan por teléfono o bien los servidores de la nación acuden a los domicilios. En este momento no hay inscripción de ingreso a este programa, solo es entrega, aunque en los próximos días comenzarán de nuevo la incorporación. En Puerto Vallarta se tiene un padrón de más de 17.000 adultos mayores en el programa, sin embargo, a unos 2.000 se les entrega su pensión en efectivo y al resto se les deposita en tarjeta. Cabe resaltar que este programa social dirigido a los adultos mayores se instauró en 2018 y desde entonces ha tenido diversos aumentos para sus beneficiarios y en este 2022 el apoyo pasó de 3.100 pesos a 3.850 pesos por bimestre. Asimismo, se adelantó que este no será el tope de esta pensión, pues señalaron que para el 2023 y 2024 aumentará el monto en un 20% por año. Asimismo, cuando hay una convocatoria para este programa, es indispensable acudir con su documentación completa, acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, teléfono de contacto. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.